Hola, bienvenidos al canal de un día más y traigo la compra de Lidl con ofertillas y con novedades de esta semana, vamos a empezar con los picos estos que están súper bien de precio que están a 0.69 y la verdad que van muy bien para incluso para una ensalada, para picarlos para sopitas ahora que llega al frío que ha llegado el frío ya por fin y demás pues van muy bien yo digo dos de estos galletas para desayuno tostas ricas, que están a 12 euros por cierto, que antes estaban no llegaba al euro estos son novedades que había cortaditos de crema de cacao había varias cosas como de pueblos, ahora os enseñaré de Inés Rosales este que estaba pues no sé si era un euro y 20 o así una nutella o crema de chocolate que por cierto, he cogido esta porque era el formato grande, pensando que era la de avena, hoy la de avena no perdón, la de avellanas y resulta que la avellana vale 5 euros y esta vale 2,39 euros y tiene 750 gramos no sé si está de sabor igual pero vamos, que como la del Mercadona la estamos comprando también y el sabor no nos gusta tampoco mucho no es como la de Nutella pero también se la comen me parece que vamos a cambiar el formato este porque son 3 euros más barata el formato grande si no les gusta no lo haré pero si les gusta cambiamos porque bueno son 3 euros de diferencia pero que si no nos gusta pues por mucho que sean 3 euros no se la van a comer pero si les gusta luego el pan este el pan de maíz que he cogido 2 a 2 euros está 2,9 es decir, estaba a 1 no, perdón a 1,99 el otro día estaba a 2,9 la han bajado a 1,99 pero vamos, que estaba a 1,67 ya han subido también he cogido 2 zumitos esto es así que se lo llevan los grandes antes se lo llevaba a Alexis ahí, Alexis solo ay, perdón Mark solo y ahora Alexis también de vez en cuando se lo lleva de manzana estos son sin azúcar y estos son de manzana los que más le gustan son de manzana y bueno como llevan bocata grande antes le metí a Timel y a Alexis pues un día no había Timel le metí un zumo y ahora dice que quiere con el bocata zumo también tiene más lógica con un bocata pues comerse beberse un zumo que no un Azte-Timel pero bueno yo por lo del saludable le daba el Azte-Timel pero bueno que ahora quiere zumo entonces he cogido más el Azte-Timel lo guardamos para cuando le ponga algo más dulce que no sea tan tan cómodo un bocadillo ¿no? Dental Lux esta está a 2 euros las de marca colgate y demás había una estaba ya por 5,47 me parece increíble increíble si se está poniendo el precio que es que no vamos a poder ni lavarnos los dientes con marca quiero decir Dental Lux es esta a 2 euros y la marca blanca que antes estaba a 79 céntimos y estamos hablando de que las marcas están a 5 euros líder además no lo he mirado porque no me ha hecho falta yo he comprado siempre y tengo ahí todavía un poco de la que es ecológica que tengo que hacer el pedido pero bueno como se está acabando hasta que llega el pedido voy a coger una pues 2 euros estoy comprando por internet todo lo que es cosas así compro muchas cosas sueltas por páginas diferentes que salen más a cuenta que comprar este tipo de cosas es decir salen más a cuenta el ecológico ahora mismo que este el ecológico me sale el formato un 80 creo que es y este 2 euros luego la crema el 100 que me habéis preguntado abajo en el vídeo el último vídeo de la compra qué tal esta es la de día la he comprado la de día también porque me ha gustado muchísimo la hidratación que da regenera celular efecto renovador piel hidratada y turificada sale a 6 euros y he cogido también la de día yo la mezclo y lo digo con aceites esenciales de rosas mosquetas aceite de almendras voy mezclando y es lo que utilizo la piel así que me gusta utilizarlo con una crema y se me habían acabado las que tenía que eran buenas y digo voy a probar estas hasta que compre las otras y oye la de noche me ha gustado mucho así que voy a probar con la de día 2 de pasta de de lenteja que estaban hoy por cierto había mucho producto ecológico hoy ahora os enseñaré más cosillas manzana que estaban en oferta esta semana la manzana he cogido un pa grande zanahorias que no pueden faltar aquí para los zumos de la mañana y para los turés y para una recetita que quiero hacer también de verdura he cogido también esto para lo mismo estaban también en oferta regañas aceite de oliva y genez esta salanda 0,49 y también para lo mismo para los purés y demás a ellos les gusta mucho meterle dentro esto luego he cogido esto para probarlo y sobre todo a Axel le encanta el picante y lo he visto para él porque le gusta mucho coger los tangos y todas estas cosas que pican mucho y digo pues esto no es tan malo como lo otro y pues es picante así que lo voy a probar por cierto lo voy a probar yo también vamos a ver si me tengo que meter la lengua en un vaso de agua pica mucho pero está muy bueno pica muchísimo si lo veis cogerlo que bueno madre mía tiene un toquecillo a wasabi pero con el toque de cacahuete está buenísimo le va a gustar seguro a mi hijo luego esto está bien oferta también la primera cajita de 10 cápsulas del expreso el número 10 2,19 y la segunda a 70% menos es decir que serán unos 70 céntimos más o menos he cogido dos cereales para Alexi porque es el que se los come como siempre Alexi porque es el único que se come los cereales aquí hay otra de pan por cierto he cogido nata que he cogido dos también de nata para recetitas y aceitunas estas también para ensaladas y recetitas seguimos he cogido este pan para hacer una receta que voy a intentar subirla hoy es decir en el vídeo de hoy al final y si no pues en el próximo vídeo voy a hacerla porque la voy a hacer esta noche para cenar está muy bien para los peques y es muy fácil de hacer guarradillas esto que se lo toma Guillermo y yo algunas veces luego lo que os he dicho es que había una sección que estaban los cortaditos y los rosquitos es como de tema navideñ de tema semana santa que todavía queda mucho pero era como así porque eran tortitas de pascua no sé qué y estaban estos que tienen una pinta se me hace la boca agua 12,9 euros así que hoy me toca café con un par de rosquillas en oferta también los molletes que estaban a 50 centimos el paquerito 52 centimos vienen dos en cada uno y he pensado como tengo hamburguesas que yo la carne no he comprado la de carne porque tengo tengo hamburguesas en el congelador pues en vez de cogerle pan de hamburguesa le cojo de mollete que está más buena y bueno pues salen más baratas que el pan de hamburguesa voy a guardarlo ya directamente aquí en la cesta del pan y otro pan de maíz he cogido tres pensaba que he cogido dos pues otro pan de maíz por cierto he cogido leche de avena de vida de avena he vuelto a coger la oferta porque estaba todavía la oferta de 60 centimos no sé si en todos los líderes pero se ve que aquí en este líder pues no se bebe tanto la leche de avena y he vuelto a coger otros seis bricks de leche de avena he cogido otro otro de seis de lactosa bueno y todo lo que viene aquí de estas dos bolsas que me quedan todo me ha costado 120 por cierto toda esta compra 120 euros los plátanos bastante como siempre ensaladita bueno ensalada no lechuga cebollas más cositas de la zona eco he cogido esto que ya lo habéis visto en vídeos cuando lo traéis lo cojo cuatro porque yo lo utilizo de base de pizza tiene que haber otro por ahí bueno tiene que haber otro he cogido dos amarillos y dos que son los amarillos son de de zanahoria y estos son de ay lo diré no me acuerdo nunca me acuerdo el nombre de esta de esta fruta de verdura de la morada vamos nunca me acuerdo el nombre pues eso y esto me va muy bien para las cenas base de pizza tomate le pongo su queso jamón o queso y hago una pizza muy rapidito con esto voy a meterlo aquí también seguimos he cogido tres calabacines que estaban esta semana en oferta también los calabacines quiero de calabacín a 0,80 0,80 0,80 0,80 y algo es que el pico nunca me acuerdo pero es 0,8 otra de pasta que con una no tenemos aquí ni para empezar ah mira aquí está la otra de vegetal dos de chocolate 74% que también estaba en oferta por cierto estaba a 54 céntimos de 74% por cierto por cierto ayer hice unas madalenas con eletritol y chocolate por arriba negro y estas madalenas estaban de muerte así que compro otra vez para volver a hacerle madalenas bueno aunque hoy tenemos guarradillas no pero para el siguiente día sí este es el tomate que no nos gusta pero como yo lo hago la receta la tenéis en el último vídeo de recetas como lo mezclo yo con mi cebolla mi zanahoria y demás un poquito de vino y hago un tomate para pasta o para salsa que está muy bueno así que cojo este que es más barato bueno más peras que aún tengo en la nevera pero bueno he cogido fresquitas porque adora las peras he cogido también esto que estaba también de oferta no sé si les va a gustar yo lo he cogido para hacer el amago de comérmelo yo pero es que a mí me cuesta muchísimo comer la fruta comida yo prefiero a no ser que me haga un bol con fruta plátano y meta cosas así en plan yo después de comer decirme me tomo una fruta como esa sandía o melón no o fresas alguna vez o cerezas pero fruta así como pena manzana y demás me tengo que obligar he cogido una de estas y voy a probar este champú que es de limón anti caspa y lo voy a probar a ver qué tal lo han traído también como novedad y lo voy a probar y ahora vamos con los frescos este es el católogo de la semana que viene que por cierto el día 9 los plátanos de canarias a 1,35 las pizzas la segunda unidad a 1,50 la papaya está a 2,69 el kilo muy bien de precio el caldo ahora lo he visto y me he acordado que tenía que coger porque muchas veces para cocinar le ponemos un chorrete de caldo la semana que viene bueno el día 9 pasa hasta el 0,75 en oferta vale pues a mí se me ha olvidado cogerlo y muchas más ofertas por aquí de pastas y demás bueno ofertillas huevos 4,9 con 24 mozarella he cogido la XXL a 3 y algo y sale el kilo a 7 euros no sé qué está muy bien he cogido medio kilo 3 euros y pico jamón estaba en oferta por un euro pero sale a 0,85 los yogures estos que no son antimes yogures bebibles ya os digo para el cole también jamón cocido del que siempre cojo 85 no 90% 90% no este es 85 perdón si este es el 85% 85% jamón cocido he cogido 3 paquetes uy que me voy a arrancar los pelos he cogido longaniza de pavo vale que está muy bien la verdad que he visto los la grasa etcétera etcétera azúcar y demás está muy bien así que he cogido un paquetito y a Axel le empieza a gustar estas cosillas y bueno como no come tampoco mucha cantidad de nada pues se lo cojo nata para cocinar que este es el segundo que he enseñado antes el otro flan de huevo estas cosas son para Alex Axel estas cosas son para Marc este porque no había del que le gusta que lleva nata por encima le he cogido dos de estos porque no sé si se le va a gustar le he cogido dos el otro el otro está el otro pero ya había cogido dos pues no sé si está por otro lado pero ah está aquí está aquí está aquí el otro está aquí dos dos de soya vainilla y flan de huevo que ya os digo que es el único que se lo come surimi que voy a hacer las tortitas que hago yo los de verdurita surimi y atún lo voy a hacer para esta semana hoy voy a hacerme una ensaladita porque estoy un poco constipada y no me apetece mucho ellos tienen pollo ahí pollo empanado con patatas hoy hoy van a disfrutar como vamos y yo me voy a hacer una ensaladita bueno pues una ensaladita y luego pues estas cosillas así esto el queso que estaba XXL en oferta también no les hace mucha gracia pero los obligo a comer este porque el que le gusta es el malísimo de Mercadona que eso ni es queso ni es nada mire mezclado con mantequilla y demás y y a ellos les gusta el sabor pero cuando no me ven pues les meto de tema bueno y me diréis ¿por qué han empezado a tomar este? porque a Guillermo el que le guste lo traía a casa lo traía a casa un día faltó este le puso del otro y ya no quieren el el bueno esto estaba en oferta unos 74 esto y que es lo que voy a hacer lo voy a utilizar para hacer el postre que el postre no la cena que ay se me cae se me cae esto que son las salchichas estas que sí que son malas malísimas pero bueno de vez en cuando no hace un daño y es cortar trocitos de salchicha bueno luego lo enseño ¿vale? trocito, trocito, trocito con un palito se envuelve en papel en pan pan de molde se embaduna en huevos y cereales y se mete o al freír o yo en este caso lo hago la freída de aire y la verdad es que tiene muy buena pinta no lo he hecho nunca pero voy a probarlo y luego os enseño si puedo en este vídeo o en el próximo y esto pues que me gusta a mí mucho esta mortadela de verdura estaba 0,90 y me la he traído y nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y ya veo que se me ha hecho súper largo así que quiere decir que la receta la meteré seguramente en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!